Trabajadores, pensionados y corporaciones defensoras de la salud de Policlínica se congregaron desde muy temprano con el fin de dar ese balance en los resultados a un año de la instalación de la carpa Benito Beltrán Díaz, donde allí reciben las quejas del servicio de salud de esta entidad. Pongo esta queja de lo que está haciendo farmacia, la empresa contratista que le está prestando el servicio a Ecopetrol y está haciéndolo, no ahorita, de muchos años, esos problemas. Esa farmacia tiene unas denuncias de ahí que hay malos manejos y todo, tiene demanda por incumplimiento y eso todavía sigue. No sé la administración qué está haciendo, que no le pone corrección a esa parte. Sí, tenemos esta carpa como un símbolo a la resistencia y la persistencia por las constantes violaciones que tiene Ecopetrol en lo que tiene que ver con el capítulo 6 de la Convención Colectiva de Trabajo para estar en la uso de Ecopetrol. Nosotros inclusive, nosotros estamos exceptuados del régimen de salud, pero vimos paulativamente porque la Convención Colectiva de Trabajo dice que Ecopetrol mantendrá a sus trabajadores, familiares y pensionados en buenas condiciones de salud, con especialistas, medicamentos de calidad, pero prácticamente esto se ha terciarizado, esto ya es un inquilinato. Aquí vienen, son los contratistas y aprovecharon la pandemia para precisamente hacer el gran negocio de la salud por parte, a costa de los trabajadores y pensionados de Ecopetrol. Uno de los afectados narra así la problemática que padece en referencia a este servicio, asegura que instaró el denuncio a las entidades correspondientes. Desde la pandemia para acá, los servicios han venido totalmente cambiados a cero, con el cuentico de que el coyote es el que le lleva el medicamento a su casa, los medicamentos llegan incompletos. Ahorita el día 2, el sábado de octubre, el psiquiatra le manda unos medicamentos, mi señora, los medicamentos llegan incompletos. Le digo al coyote, no le recibo el medicamento porque viene incompleto, el coyote se disgusta, se hace frente a mi casa y le toma como 5 fotos a mi casa. Salgo y le digo que por qué hace eso, me dice que él tiene que llenar los protocolos que le manda a la farmacia porque él es un simple trabajador. Los defensores de salud han estado durante un año en esta carpa de la resistencia con el objetivo de ser escuchados por el centro de salud en la lucha de la no privatización de estos servicios.